Música 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 Saludos Locores y Locones, yo soy el Locón Música Gamer Vamos a empezar Con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Y más, inmediatamente Vamos a empezar con que Los modders Le ganaron la carrera A Insomnia Games Y Sony, ya la versión De Spiderman que fue hackeada Y todo eso, le ganó La carrera, incluso está en Corepa Corepa quiere decir cuando Se comprime Ya está lista Y es increíble Habrá gente Que ya lo haya jugado Que ya se lo ha terminado Cuando venga a salir La versión oficial de PC Una lástima Que Spiderman saliera De esta manera en PC Pero al final Le ganaron La guerra El juego Mucha gente Lo está jugando El juego Está muy jugable No tiene problema Según lo que Pude leer De rendimiento Y que todo va Como la seda Entonces que Bueno Habrá gente Que espere La versión oficial Yo esperaría La versión oficial Es la que voy a esperar Yo no me confío En ninguno De De estas cosas Muchos tienen Antivirus Antivirus No virus Tienen cosas Malware Y otro tipo De cosas Yo no confío Yo espero mejor La versión oficial Pero si hay mucha gente Ya jugándolo Ahora mismo Continuamos Y es que Los piratas informático Que ejecutaron Un exploit En Playstation Portal Ahora pueden jugar Juegos de PSP Sin conexión Puede ejecutar Los juegos La portátil Da para eso Y otros juegos Fue un ingeniero De Google Que lo hizo La hackeó Y adivinen Que hizo el ingeniero Reportó a Sony Y Sony ya Solucionó el problema En una actualización El Lo que hizo fue Descubrió el problema Y Sony Automáticamente Parachó El exploit Porque el se lo informó Y le dijo a Sony Mira Como pude Hackear esto Así Entonces Que Bueno Mucha gente dice Que así es que se hace Por primera vez Que luego que Se hackea Se le informa a la compañía La compañía trata de taparlo Pero ellos saben ya Como seguir Otro Sigue en el camino Pero Hackea Para luego informar Esto es Un ingeniero De Google Que lo hizo Hay mucha gente Molesta Que digo Para que lo hace Entonces Para luego Informar a Sony Y que Sony Tape el problema Bueno eso hizo Pero según se dice Muchas veces Se hace así Y habrán otros Que sigan el camino Que Podrían hackear Para poder ejecutar Juego de PSP Sin conexión Continuamos Y es que El director De Stellar Blade King Huintae Fue el diseñador De los personajes De Magna Carta 2 Exclusivo De Xbox De 360 Ahí estarán Viendo los personajes Siempre Han mantenido Su línea Y me parece Bien que no Cambie su línea Siempre han Ha sido así Mira ese Estilo artístico Y Voy a decir algo Creo que Corea Se va a quedar Y los que Mantengan Este tipo Que no cambien Por ninguna agenda Mucha gente Se va a decantar Por estas Desarrolladoras Lamentablemente En Occidente Ya sabemos Por donde va Pero Por lo menos Son coherentes No es hipócrita Mantiene su línea Con la que Siempre ha trabajado Incluso desde Xbox 360 Entonces Que mantiene Su línea Siempre ha Diseñado así Ha desarrollado así Y por eso Tenemos Stellar Blade Como es El director Que mantenga La esencia De lo que Siempre Ha desarrollado Continuamos Y es que En la portada De Playstation Magazine La revista De Playstation Aparece Hi-Fi Rush Increíble Luego que Sony Trato de ocultar El juego Ahora Lo lanza En la revista Como quien dice Xbox En Playstation 5 Ahí estará viendo Esto ha sorprendido A mucha gente De que La revista De Playstation Ponga este título De Xbox En la revista Pero Bueno Hay mucha gente Contenta Y cree Que Xbox Va a seguir Llevando juegos A Playstation Mucha gente Sigue creyendo Pero ya el tiempo Lo dirá Si al final Todo es Nunca digas Nunca O al final Llega la fila india Para mi El día que Xbox Haga eso Se acaban Las consolas Claramente Se va a fortalecer La marca Xbox Pero las consolas Pasarían ya No a un segundo A un cuarto plano Pero Mucha gente Sigue Pensando Que se viene La fila india Yo creo Que no Pero si Microsoft Quiere dinero Lo terminará Haciendo Continuamos Y es que Playstation 4 Y Playstation 5 Se enfrentan A 40 meses Cada una 40 meses Desde su lanzamiento Playstation 4 Le lleva a la delantera Con 56 millones Y Playstation 5 Con 55 millones Estos son Estimaciones De VGChart Pero Antes estaba Más pareja Playstation 4 Se despega De Playstation 5 Y ya Hablando Totoki Diciendo que Este año Van a vender Menos consolas Y Playstation Que tenia Un buen ritmo Playstation 4 Todo indica Que Playstation 4 Se le empieza A alejar A Playstation 5 En cuestión De ventas Ambas Consolas Hubo un momento Creo que Play le llego A pasar Pero luego Bueno Son consolas Enviadas Pero Se nota Que Play 5 Tiene los Almacenes Muy llenos Y Bueno Hay mucha gente Que ya no esta Dispuesta a comprar Consolas Que son las personas Que tu tienes Que convencer De alguna U otra manera Ya son personas Que Tienen una Play 4 O Tienen algo Y O no le llama la atención Comprar una consola Ahora Ya ese es el público Que Sony Tiene que empezar A convencer De que le compre Una Play 5 Al igual que Xbox Al igual que todas Pero Ya llego al techo De De que se vendían Como pan caliente Sola Si no ahora Hay que empezar A convencer A los que están Dudosos De que consola Comprar Continuamos Y es que el insider Llamado Silk Knight Habla del futuro De Playstation Habla también De lo que dijo Jeff Grew Se viene un evento En mayo Ya sea un Showcase O un Stay of Play Dice que los Anuncios Creo que es un Showcase Por el tipo De anuncio Que se va a hacer El dice Que Sony Va a anunciar Los próximos Proyectos De aquí A dos años Hasta 2026 Veremos a Wolverine Veremos algo Por ahí Sony va a anunciar Todo lo que tiene En dos años Será un evento Para eso Para decirte Lo que Sony Tiene planeado Hasta 2026 Eh Supuestamente Ghost Of Tsushima 2 Se iba A revelar El año Pasado Pero se Pospuso Para revelarse Este año Se Anunciaría Supuestamente También Veremos Si la Playstation 5 Pro Y lo que Sony Tenga Nada De Adquisiciones Importantes Según lo que Dice El Insider Entonces Que Sony Viene A anunciar Lo que Tiene Hasta 2026 Ya Veremos Lo que Tiene Sony Para estos Próximos Dos años Aparte Tal vez De una Playstation 5 Pro Sino En cuestión A catálogo Entonces Que Bueno Ya creo Que para 2025 Estaría Ghost Of Tsushima 2 Ya que En 2020 Salió El primero Y ya Tendría Tiempo Sucker Punt De De haber Desarrollado Una segunda Entrega Continuamos Y es que New Su Lanza Los videojuegos Los 10 Videojuegos Más Jugados En todas Las Plataformas Entonces Que De 2023 Ahí estará Habiendo En PC Fortnite Roblox Minecraft Counter Strike The Sings Tenemos Aquí Call of Duty Tenemos League of Legend Valorant GTA 5 Rocket League Esto es En cuanto a Duración En tiempo Jugado También Tenemos En Playstation Fortnite GTA 5 Call of Duty E Esport El de Fútbol Roblox Rocket League Tenemos Minecraft Tenemos Rumble 6 Apex Legend Y Fug Guys En Xbox Tenemos Fortnite Call of Duty GTA Minecraft Roblox Rumble 6 Tenemos Rocket League Tenemos Starfield Tenemos Apex Legend Y FIFA 23 Nintendo Fortnite Tear of the Kingdom Super Smash Wonder Super Mario Wonder Mario Kart 8 Minecraft Pokemon Fat Guys Animal Crossing Our Legacy Y Super Smash Bros Entre la diferencia De Playstation Y Xbox Por lo menos Xbox Tiene Starfield Que mucha gente Lo llamo un fracaso Pero miren Esta entre Juegos Que son tipo Servicio Y ese tipo De juego Sony No tiene A nadie Veremos Si el próximo Año Esta por lo menos Hairdiver 2 Pero no tiene Nada Playstation Mientras que Xbox Tiene A Starfield Mucha gente Critico Mucha gente Hablo Pluma de burro Pero ahí Esta Starfield La que realmente Esta mejor parada Es Nintendo Teniendo varios Títulos Propio de ella Entre lo mas Jugado Nintendo Manda Realmente En su consola Pero las terceras Compañías Realmente Son las que Mandan En Xbox Y en Playstation En PC Sabemos que PC Esos son los títulos Realmente que siempre Mandan Tipo Servicio Entonces Que bueno Starfield La pampara De la pampara Continuamos Con esta última Noticia Y se cae Otra Una grande Se cae Se cae Un santo Y es que Nintendo Se sube Al Walking Dead Al Team Arcoiris Ahí estará viendo Que Nintendo Va a incluir Diversidad Equidad Inclusión Todo Ya Nintendo América Acaba de lanzar Como una especie De folleto Y cayó Nintendo Señores Cayó Nintendo Lamentablemente Esto sigue Para largo La industria De los Videojuegos Tengo que Desahogarme En una cosa Cuando Xbox Cuando Sony Estaba a su vida Que era la más Evidente Yo criticaba A Sony Por Walking Dead Y por Team Arcoiris Todos los Nintenderos Xboxers Me aplaudían Como Foca Se suma Xbox Critico A Xbox Muchos Se enfadan Conmigo Y se van Del canal En Twitter Nintendo Se sube Critico A Nintendo Muchos Nintenderos Se enfadan Conmigo Y me llaman Abuelo Que Soy Un pica Piedra Que ya Los tiempos Cambian Miren Como es La cosa De la vida Mientras Era Sony Todo estaba Bien Se suma Xbox Y Nintendo Y ya Yo estoy Mal Realmente Quien está Mal Yo O los fanáticos Que son unos Hipócritas Porque su compañía Mientras su compañía No se subía Que no se declaraba Todo estaba bien Ahora su compañía Se declara ya Y ahora el que estoy Mal soy yo Y lo que estamos mal Somos los que criticamos Esto Porque esto es una agenda Esto no es solamente Esto lo están imponiendo Porque si Lamentablemente Y todos sabemos De donde viene eso Pero no voy a empezar A discutir de eso Porque lamentablemente Dependiendo de la compañía Que se suba Ya tú eres un hater Lamentablemente Pero Nintendo Se sube Nintendo América Veremos un montón De juegos Con inclusión Cosas forzadas Sin sentido Solamente Para Alegrar A una minoría Pero bueno Ojalá Llegue Trump pronto Y acabe Con todo esto En Estados Unidos Si soy Voy a favor De Trump Al que le joda Me importa un pepino Yo soy libre Y hago lo que quiera Yo respeto Al que Siempre ha Apoyado esto Lo ve bien Pero realmente Me da Ganas de vomitar Al que lo criticaba Otra compañía Y ahora se ofende Porque la suya Se subió A ese tipo de gente Yo no la respeto Porque son hipócritas Yo no respeto A la gente hipócrita Entonces que Nintendo Se sube Lamentablemente La que menos Pensábamos Que se iba a subir Aunque es Nintendo América Pero se ha subido Lamentablemente La industria De los videojuegos Se está llenando De esto Me hace gracia Cuando solamente Se dice Que esto es Teticulo Porque un personaje No tenga Teticulo Ignorancia De fanboy Que por tratar De defender Ahora a su compañía Cree que esto Se trata de Sexualizar A un personaje Eso no tiene que ver Hay muchos factores Pero ahora soy Enemigo Número uno De Nintendo Ahora Porque se sube Luego de pasar De ser Enemigo número uno De Xbox Me dice uno a mi Ahora vas a atacar A Nintendo Como lo haces Con Xbox Y le dije No Es que yo no ataco A Xbox Ustedes están equivocados Yo he venido atacando A toda la que se sube El problema es Que ya se le olvido Que yo atacaba A EA Atacaba a todo el mundo Atacaba a Sony Pero cuando critiqué A Xbox Ustedes pensaron Que yo tenía Una cacería de brujas Solamente con Xbox Y no Así piensa Un fanboy De una compañía Ahora van a decir Algunos nintenderos Que yo me Soy un hater De Nintendo Pero no lo decían Cuando era Xbox O no lo decían Cuando era Nintendo Lamentablemente Y pasa lo mismo Con los Xbox Llamándolo Xbox Entre comillas Porque Imagínese usted Hoy en día Hay tantos falsos Pero cuando era A Sony Aplaudiendo Como foca Se cae Nintendo Señores Y esto va Para largo El Walking Dead El Team Arcoiris Se le sigue sumando Varios importantes De la industria Del mundo De los videojuegos Juegos como Stellar Blade Juegos que Realmente Se alejen De eso Hay que apoyarlo Si Apoyenlo Full Ese tipo De juego Van a tener Siempre Mi apoyo No es Porque Stellar Blade Tenga un personaje Sexualizado Será un gran videojuego Como lo fue Nier Automata Como lo es Bayonetta Pero hay gente Que quiere vender Que solamente Es porque Ella tiene física En el trasero En los pechos Que solamente La gente habla Del juego El juego Es muy bueno Se ve muy interesante Aparte Del físico De Ivy Pero hay que apoyar Hay que mandar Un mensaje A la industria Por mi parte Voy a seguir Criticando esto Y al que le joda Ahí está la puerta Se está yendo gente Se está yendo gente El que me quiera apoyar Siganme apoyando De verdad Porque hay pocos Canales Como este Que van a decir La verdad Porque hay otros Que solamente Critican cuando es Sony Cuando es Xbox Y cuando es Nintendo Se quedan callados Y dejan de publicar O no dicen nada O se enfocan En criticar otras cosas Pero esto Se hacen con la vista gorda Cuando es Sony Siempre se ataca Pero cuando es Nintendo Y Xbox Se quedan callados Como lo hipócritas Que son Yo no soy hipócrita Así que la gente Que me apoya de verdad Síganme apoyando Señores Hasta la próxima Bye a todos No 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 Nos vemos